Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5, en esta ocasión estamos en este videojuego porque vamos a revisar el nuevo mapa que han introducido Ya sabéis, esta semana han metido una nueva expansión, Rally Adventure, a estas alturas seguramente ya la conoceréis Y si no la conocéis no os preocupéis porque cuando estáis viendo este vídeo ya debería de estar subido los primeros minutos, vale, de la expansión En el canal seguramente los podréis encontrar, siempre es de noche, siempre que hago un vídeo de este estilo Esto es una mierda porque no nos deja ver todos los detalles, al final la excusa del vídeo es revisar un poco los paisajes Pero no os preocupéis porque la noche de este videojuego dura muy poquito El mapa en cuestión es este, a simple vista puede parecer muy grande pero en realidad es un mapa bastante pequeñito De hecho estaréis viendo la duración del vídeo que no dura mucho y el objetivo para este vídeo va a ser ir por el exterior de todo el mapa Esto lo hicimos también en el mapa de México, en Forza Horizon 5, creo que es un vídeo bastante guay Así que bueno, más o menos vamos a hacer eso y terminaremos acercándonos tal vez a este pueblo que es el pueblo principal del mapa Ya veis que es muy pequeño, literalmente una calle y por qué no, pues también quizá nos podríamos ir a la cantera, vale, que es la zona céntrica Y donde creo que va a haber un montón de trazados guays Así que bueno, salimos del festival, ya veis que el festival está metido dentro de un cráter Y nuestro objetivo será acercarnos a este otro cráter Ya lo veis, es un cráter un poco más grande donde encontramos en el interior esta especie de zona de desierto con dunas y tal Vamos a hacer todo esto acompañados de un coche como... Por cierto, tengo el GPS algo marcado, quítame esto Lo vamos a hacer como os digo, acompañados con un coche como es este Beetle modificado por Hunigan Creo que puede ser un cacharro muy interesante y es que es un coche que no es para nada rápido, vale Me parece que es lo ideal para un vídeo de este estilo porque el objetivo evidentemente no es hacer un rally Aunque estemos en una expansión dedicada a rallies, tampoco tengo intención de batir un récord del mundo ni nada de eso Solamente quiero disfrutar del paisaje y con este coche definitivamente podemos ir con total tranquilidad Para ver qué tal lucen todos estos lugares Ya veis que el festival, pues bueno, es un festival de verdad que de un muy buen tamaño Es 100% de zona de tierra, como no puede ser de otra forma, una expansión dedicada al rally Y la verdad es que se ve muy bonito por la noche, además me parece que hay noches donde encontramos también un espectáculo De hecho creo que lo vais a poder ver, me parece que si me meto en el modo drone, por ejemplo Le vamos a poder echar un vistazo, tenemos... eso es, tío, un espectáculo de drones que emiten luz En este caso tenemos ahí lo de Pulse, que es el Horizon Pulse, ya sabéis, una de las radios del videojuego La que está sonando ahora mismo de fondo, de hecho Y esto, pues bueno, creo que está muy guay, eh Tiene detallitos que en verdad molan más incluso que el festival principal del videojuego, eh Como es esto de aquí, que creo que luce muy muy bien Así que nada, tíos, vamos a continuar, si os parece guay, porque tenemos muchísimo que ver por delante Ya veis que también hay un montón de zonas donde hay caravanas y tal Y es que al final, en Sierra Nueva, que es donde nos encontramos, se van a disputar varios rallies Y esta gente ha venido a ver los rallies El mapa que, bueno, a simple vista os va a parecer muy similar todo el rato Vais a ver que tal vez no tiene mucha gracia Y vais a decir, ostras tíos, esto es una pequeña recreación del mapa de Guanajuato El que ya tenemos en Forza, ¿no? El Forza Horizon 5 Y en realidad sí, porque es más o menos los mismos paisajes Pero bueno, lo que he estado jugando de la expansión Que han sido, pues no sé, un total de dos horas, dos horas y media Cuando estoy grabando esto Os tengo que decir que me lo he pasado muy muy bien, eh Se hacen las pruebas muy amenas Y me sorprende, pues porque al final, tíos No hay mucha diferencia entre paisajes, eh Lo que os digo, es muy parecido al mapa de México Tenemos un desierto, tenemos una zona de bosques Tenemos una zona con explanadas Y poco más, literalmente poco más Y en una expansión de rally quizá Te gustaría ver una zona de nieve, otra zona de desierto Otra zona de monte, ¿sabes? Una expansión de rally creo que daría muchísimo juego Para poner un montón de biomas distintos Y en este mapa no lo vamos a encontrar Y aún no encontrando esa variedad Yo ya os digo que me lo estoy pasando bastante guay Así que nada, vamos a ir, como veis, todo el rato por el exterior Y nos vamos a acercar ahora mismo al desierto Que debería estar aquí Es una zona bastante desértica toda en general Como veis, no tiene pinta de que aquí haga mucho frío No nos vamos a engañar Pero bueno, podemos ir a una zona aún más desértica De todas formas, vamos a hacerlo, si os parece bien Por esta zona Que es una zona de... Mira, mira el espectáculo de drones Qué guapo, tío Es una zona de asfalto, como veis Y es que también hay zonas de asfalto en el mapa, ¿vale? Para los que hayáis entrado al vídeo con miedo Porque a lo mejor os pensáis que esto va a ser un mapa 100% de rally Y os digo que no, ¿vale? También hay rallies de asfalto Y por esa razón, estas carreteras también tienen mucho protagonismo A lo largo de todo el mapa Pero bueno, vamos a ver si os parece bien a la tierra Creo que al final ha molado, ¿eh? Comenzar el vídeo por la noche Y es que le hemos sacado el lado positivo Que es que podemos ver el espectáculo de drones más o menos Cada vez que miramos hacia la zona del festival Ya lo veis que es bestial Y espérate, porque por mirarlo quizá me voy un poco por el monte No pasaría nada porque estamos en una expansión de rally Y si hay que ir por el monte, pues se va Aparentemente también hay una zona con un aeropuerto Yo ese lugar todavía no lo he visto Tengo ganas de echarle un vistazo Es lo que parece que es la recta más larga del mapa, ¿vale? Conforme salgamos de este lugar Le echaremos un vistazo, como os digo Pero bueno, ya estamos de lleno en las dunas Las dunas son horribles, tío Que al final es el objetivo de las dunas, ¿no? Ser horrible Pero es que, joder, lo hacen demasiado bien Es bastante delioso manejar por aquí Porque ya veis que el coche se queda, tío Encallado en el sitio Parece que sean arenas movilizas Que en cualquier momento me voy a hundir, tío Ya veis que es muy molesto Pero bueno, es que al final, como os digo Es el objetivo de un lugar como este No tenemos ni siquiera por qué seguir el recorrido Porque ya veis que aquí el recorrido está un poco camuflado Podría decir, ¿no? No se ve bien del todo Pero bueno, ya veis que por aquí Según el minimapa Es por donde deberíamos de ir Está amaneciendo, si no me equivoco Ahora ha llegado el punto en el que lo agradezco Lo agradezco de verdad Y es que ya veis que en esta zona Pues bueno, farolas más bien pocas, ¿eh? No vamos a ver mucho Tenemos un helicóptero allí a la derecha Y bueno, diferentes detallitos Ya veis que estamos en un cráter, ¿eh? Os lo recuerdo Aquello del fondo sería la zona del cráter, ¿veis? Eso creo que delimita el mapa Y es el cráter más grande de este mapa, ¿vale? Porque el otro Mira, estas son las piñetas que hay que ir rompiendo El otro es el cráter donde se encuentra el festival Molan mucho esas piñetas Creo que están muy bien, tío Con esa forma de pick-up Al menos a mí me hizo mucha gracia Cuando las encontré por primera vez Y aquí tenemos también otra especie de pueblecito La verdad es que a lo largo de todo el mapa Encontramos un montón de edificaciones y cosas Y la verdad es que este es uno de esos pueblos En los que tal vez no me molaría vivir Con su iglesia y todo, ¿eh? Pero es que aquí tiene una pinta de hacer un calor Que te cagas 24-7, ¿eh? Los 365 días del año Ya ves, tío Bueno, al menos se ve un pueblo tranquilo Eso sí que es verdad, ¿eh? Los que viven aquí seguro que no tienen problemas Con los vecinos Seguro que no tienen tampoco problemas De contaminación lumínica Ni, bueno, contaminación sonora Me temo que sí Porque paso yo con el Beetle modificado al máximo Y ya os despierto en mitad de la noche Lo siento, soy bastante desagradable Pero es que tengo un canal que se dedica a esto A conducir coches de este estilo Y encima ahora si le meto el antilag Que ya sabéis que es una de las nuevas funciones Que tenemos aquí disponibles en Forza Horizon 5 Bueno, ya te cagas, tío Así que nada, tío Vamos a salir de aquí Además que aquí tiene que sonar bastante guay, ¿eh? Un estruendo en esta zona de valle Con el cráter y tal Tiene que retumbar un montón Así que salimos de esta tediosa zona Y volvemos al asfalto, ¿vale? A partir de aquí, como os digo Me parece que deberíamos de encontrar Bueno, al asfalto entre comillas Porque ya veis que la tierra Se está metiendo dentro del asfalto Es curioso esta zona Mola mucho, la verdad es que sí Y lo que os digo En principio ahora Nos deberíamos de encontrar el aeropuerto, ¿vale? Que desconozco exactamente dónde está Pero me parece que es conforme salgamos De la zona esta De las dunas He intentado aquí recrearme un poquito Pero no es un coche que se preste mucho a ello, ¿eh? Porque ya veis que es muy lento Le hace falta una buena modificación tal vez Para utilizarlo en un rally Es un coche algo más tranquilo Y sobre todo lo más importante Es muy bonito, tío Tanto por fuera, me parece bestial Pero por dentro también Mirad ese volantito de madera Qué guapo está Vale, tío Ya llega el amanecer Perfecto, macho Es que estoy haciendo un vídeo Investigando el mapa Lo mínimo, tío Es que sea de día Y podamos ver algo Por aquí aparentemente Hay caminos secretos y tal Y aquí tenemos un río Es curioso, ¿eh? Porque es un río muy ancho ¿Cómo cojones? No ha llegado el agua Hacia la zona del desierto, tío Normalmente alrededor de un río O en este caso alrededor de un lago Todo debería de ser de color verde Un montón de vegetación y tal Pero aquí, como os digo No llega el agua Bueno, pues ya veis En qué zona nos encontramos Es una especie de lago Aquí tenemos una presa Que esto tiene que estar bastante guapo Es un lugar que todavía no he investigado Puede estar curioso este sitio Pero bueno, vamos a continuar Y en principio por aquí Deberíamos de ver en poquito tiempo El aeropuerto De hecho en el minimapa Yo ya lo he visto Pues bueno, os tengo que comentar Que este vídeo Lo quería hacer con volante Creo que hubiera sido lo suyo Y es que así es como lo hice Si no me equivoco En el mapa normal de Forza Horizon 5 Me pillé la F450 Ya lo sabéis Me puse en primera persona Y fui con el volante tranquilamente Investigando todos los recovecos De Guanajuato Sin embargo, en esta ocasión No he querido hacerlo Ostras, esto es un camino en serio Pero esto es muy hondo Me hace falta un snorkel Madre de Dios Qué guapo está esto Y cuidado porque nos metemos De lleno al aeropuerto Bueno, es que para el aeropuerto También tienes que pillar un barco Es importante ese detalle Y espérate que aquí tenemos de nuevo Un riachuelo Quizá no tan hondo Ya lo veis Buah, tío Qué guapo Pues bueno Esto tenía intención De hacerlo con el volante Y me apetecía un poco Colocarme en primera persona Y rutear El objetivo era rutear Sin más Como os he dicho al principio del vídeo No tengo intención De batir ningún tiempo del mundo Dando la vuelta al mapa Ni nada Pero al final no me ha animado, tío Y he decidido hacerlo en tercera persona Básicamente porque de esta forma Si veo algo que me interesa a la derecha Pues giro con el mando Y me resulta más cómodo ¿Lo veis? Por cierto, tenemos aquí Paneles solares y tal Y este es el aeropuerto Que yo os decía Ya lo veis Y tenemos un problema Porque resulta que el camino No continúa Así que me va a tocar ir campo Otra vez un momentín Pero si me permitís Voy a romper este cacharro Que como os digo Son las piñatas que encontramos A lo largo del mapa Y que me hacen mucha gracia Por ahí hay alguna especie De camino secreto ¿Lo habéis visto? Que no está indicado en el mapa Y si no me equivoco Justamente entre estos paneles También he visto otro camino Mira, este de aquí Por ahí a lo mejor También encontramos alguna otra piñata O alguna movida No lo sé Pero en principio Si seguimos por aquí Según mis cálculos Deberíamos de llegar A la carretera de tierra Que está justamente enfrente Ya lo veis Mira, de hecho por este camino ¿No? Sí Bueno, más o menos Más o menos Ya veis que el camino Tampoco está muy marcado Aunque bueno, sí, sí Se nota Miento, miento En realidad se nota Ya claramente es un camino Hay mucha agua La verdad es que ese lago Es un poco random Maíz sin sentido Pero bueno Es para mayor espectáculo ¿Vale? Sin más Y es que al final Estamos en un DLC de rally Que eres espectáculo Evidentemente Bueno, estamos en el bosque Hemos llegado de una vez Por todas a esta zona Y es una zona muy interesante esta Porque es el primer bosque De Forza Horizon Donde no te tienes que preocupar Por los árboles Preocúpate por otras cosas ¿Vale? Preocúpate por no volcar Preocúpate por las piedras Preocúpate por otros detalles Pero por los árboles Hazme caso que no Y es que todos estos troncos Que estáis viendo aquí a la izquierda Se pueden romper ¡Qué maravilla, tío! A ver si en el mapa de Japón De Forza Horizon 6 Sí, sí Yo ya estoy convencido De que es en Japón Ya lo siento, amigos Posiblemente me volvería a decepcionar Cuando me dé cuenta De que no es allí Espero que pillen ideas De este bosque Y pongan todos los troncos Que se pueden romper ¿No? Porque, joder Qué desmotivación, eh Cuando vas a fuego Con tu coche Entre todos los troncos Intentando llegar rápidamente A tu destino Y de repente ¡Pum! Te quedas pinchado en el sitio Es como, ¿En serio, brother? De verdad le hacía falta Y bueno, si tenéis curiosidad Podemos investigarlo, eh Mira, nos metemos por aquí El objeto no se va a romper Pero bueno, da igual Eso sea un árbol Sea una valla O sea una señal Eso ocurre en Forza Así que es importante Tener un mínimo ritmo Porque si no me temo Que el árbol no se va a romper, ¿Vale? De todas formas Con esta velocidad a la que íbamos Que ya veis que no ha sido mucho Íbamos solamente A unos 90 por hora Pues bueno Han terminado rompiéndose Por aquí tenemos otra zona de caravanas, ¿Vale? La gente que ha estado pasando por aquí la noche Esperando a que mañana comience Una nueva etapa de rally Tenemos por aquí otro río más Qué guapo, tío Muy hondo, en realidad, eh Y nada, volvemos al asfalto Pero va a ser durante muy poquito tiempo Porque en principio por aquí Encontramos otro camino Y si no me equivoco Ya deberíamos de llevar recorrido El 50% del mapa Un mapa que como os comento Parece muy grande De verdad que sí Es la primera sensación que te da Pero en un momentín Lo tienes recorrido Ya veis que yo me estoy parando Yo estoy yendo por el camino largo Estoy haciendo un poco mis movidas Y aún con todo Pues ya hemos llevado bastante recorrido Me parece que en total Son unas 30 y pocas zonas Zonas no, perdón Carreteras Carreteras quería decir Momento perfecto para pararnos aquí Y ver la cascada Es que se escucha el agua caer, eh Hay bastante ruido en esta zona Ya veis que aquí sí que sí No hay ningún pueblo, eh De la misma forma que En el desierto Es una zona tranquila Para montar un pueblo A pesar de que haga mucho calor Aquí es que directamente No puedes dormir Imagínate todo el rato Escuchar de fondo eso Tiene que ser bestial Un radar de velocidad aquí Ok, tío Es que ya intentan recaudar Por todos los lados, eh ¿Qué cojones pones un radar de velocidad En una carretera de este estilo? Así es la policía Es lo que hay Sin más, bueno, es lo que hay Vale, pues tío Salimos de la zona de bosque Y nos metemos en esta zona montañosa Hablando de montañas, tío Ostras Hay un lugar muy bonito A ver si conseguimos verlo En el vídeo de hoy Me encantaría Lo que pasa es que creo Que no es una zona Del exterior del mapa Me parece que es una zona Algo más céntrica Pero de todas formas Si me permitís Creo que voy a tomar un atajo Vale, y me voy a meter Por ese sitio Si es que finalmente lo encuentro Porque ya os digo Que os va a parecer muy guapo, eh Si estáis aquí en este vídeo Para ver qué tal está diseñado el mapa Esa zona es obligatoria Que la veáis Creo que es una de las zonas Más imponentes De Sierra Nueva Y os estaba comentando eso, ¿no? Que hay muy pocas carreteras En total hay unas Treinta y pocas Treinta y dos Treinta y cinco Treinta y seis Algo así era, tío No lo sé, ¿vale? Y eso demuestra que en efecto Es un mapa pequeñín Es un mapa pequeñín Pero a su vez Muy divertido Que como os comentaba Al final es lo importante En los videojuegos Que no se os olvide Pepe, pepe, pepe Pero Explo Yo es que quería Una expansión De coches tuneados Chico, mira Es lo que hay Dentro de que esto es lo que hay Ya te digo que te lo vas a pasar guay Si tienes dudas Yo la verdad es que os lo recomiendo Lo poquito que lo he jugado Las dos horas y media Más o menos Bueno, me ha parecido increíble Me ha parecido muy muy guay Y tengo ganas De que llegue la noche Para hacer un directo Y continuar jugando, tío De verdad que sí Así que nada Volvemos de nuevo A una zona de asfalto Que será esta de aquí Las carreteras están bastante Reventadas en este lugar Como veis Me parece que debería De pasar al ayuntamiento Y reasfaltar un poquito esto O no Que no lo haga ¿Por qué? Pues porque estamos en un rally Yo creo que mola Que esté todo reventado Para ir a fuego Y que te la pelen los baches Y te la pelen todo, ¿no? Bueno, ahora sí que sí Entramos en una zona de asfalto Ahora ya veis Que no encontramos Ningún camino secundario Ni nada A la izquierda tenemos Este riachuelo Bastante simpático Y creo que esta es la zona Que yo os comentaba ¿Puede ser, eh? Sí, sí, sí Este es el valle, tío Pues mira, sí que es un valle Que está en el exterior Este lugar es obligatorio, ¿vale? Aquí hay que pasarse O sí, sí Hago un vídeo mostrándoos el mapa Porque es que vais a ver Lo bonito que es Me parece que es una zona Muy espectacular Y, ostras Me imagino esto En el mapa de México Y posiblemente yo por aquí Pasaría muchísimas veces A rutear Porque es que es una carretera Muy buena Vais a ver Bueno, ya lo estáis mirando En el minimapa Que son todo curvas Pero todo ello Con un paisaje muy agradable Y que creo que puede dar Incluso para hacer alguna foto Muy guay De primeras tal vez No es muy espectacular Es cierto que Tiene mucho potencial este sitio Pero todavía no ha exprimido Del todo el potencial No os preocupéis Ahora en unos instantes Veréis el valle En todo su esplendor, ¿eh? Hay una zona en la que tienes Una montaña megatocha A la izquierda A la derecha Tú estás por ahí abajo Y dices Joder, qué guapo, tío Cómo tiene que retumbar ahí El antenaje De hecho, en el primer directo Que hice jugando A los primeros minutos De esta expansión Y que posiblemente Ya esté resubido Ese vídeo en YouTube Bueno, hubo un momento En el que hice un salto, ¿vale? Las señales de peligro Ya sabéis que están A lo largo del mapa de Guanajuato Pues bueno, en Sierra Nueva También nos lo encontramos Y me pilló por sorpresa, tío Porque pensaba que era Un salto normal y corriente Y cuando me di cuenta Estaba saltando el valle Desde una zona a la otra, tío Muy, muy espectacular Por aquí tenemos Alguna especie de camino raro Para hacer crawler No lo tengo claro del todo Vamos a continuar Y ya estáis viendo a la derecha Que tenemos una caída Bastante interesante Mirad que valle, tío Es que es muy bonito El mapa, eh, tío Esto es bestial Y a la izquierda Pues bueno, más de lo mismo ¿Veis? Da la sensación de ser Un mapa muy grande ¿Verdad que sí? Sobre todo en sitios como este En el que nos encontramos ahora Pero luego en realidad Lo que os digo, tío En un momentín Vas de una zona a otra Yo porque estoy yendo por el exterior Pero si vas en línea recta Y con un coche rápido de verdad No con este bit Del modificado por Hunigan Pues bueno, ya te digo yo Que en un momentín Lo tienes esto apañado Mira, 18 de 20 áreas descubiertas A lo mejor descubro todas, tío En el día de hoy, eh Podría ser, eh Podría ser Estamos bajando Y esto es buena señal Porque, claro Nos tendríamos que meter Entre las montañas Según mis cálculos Y es que como os comentaba El camino Perdón que me piro El camino pasaba Entre los montes muy altos Tanto a la izquierda Como a la derecha Bueno, no lo sé No lo sé A lo mejor este lugar no era Mira, tenemos por ahí un graffiti No sé si lo habéis visto Un graffiti Una especie de pintura En el muro ese La verdad que bastante guay Detallitos, tío Detallitos que le dan vida al mapa Me gusta Y es cierto que a lo mejor Esta no es la zona que os digo, eh Ahora ya tengo dudas, tío No lo sé, no lo sé Es que no me conozco el mapa todavía Es pequeño Pero todavía no me lo conozco De todas formas Independientemente de que sea la zona O no lo sea Ya te digo yo Que el lugar es brutal, ¿vale? Para conducir Ya estoy viendo que esto Bueno, podrías hacer Si quieres un rally ¿Por qué no? Pero si quieres hacer un togue Con un Z Y un Supra Y un Skyline Pues bueno, creo que también Sería buen lugar para hacerlo, eh Ya veis que un sitio Con muchísimo potencial Definitivamente sí Pues tíos No era esta la zona, eh De todas formas Quizá era por ahí Un castillo ¿Verdad? Creo que sí Quizá era por ahí Pero en otra carretera No era a lo mejor La misma carretera Que yo he pillado Puede ser, puede ser Sin más Nosotros vamos a continuar Y ya está, ¿vale? No rayéis De todas formas Os podéis hacer una idea De lo que os decía Este tipo de montes Y una carretera Por la zona de abajo Y ya está Algo así, ¿vale? Venga, vamos a continuar A ver que nos encontramos por allí Porque de hecho Continuamos en esta especie De bioma Por así decirlo Donde tenemos estas montañas Tan características Rompemos este cabrón Este cabrón, ¿sabes? Por la cara Y de nuevo tenemos ahí Un lugar con un montón De curvas interesantes Tras esto Tengo malas noticias Mira qué guapo El nuevo Focus, ¿eh? Qué guay, tío Tengo malas noticias Y es que me temo Que ya estaríamos En el festival, ¿vale? Hemos vuelto Al lugar de partida De todas formas Nos vamos a acercar Rápidamente Al pueblo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo Y por supuesto También a la cantera Porque como os comentaba antes Creo que es un lugar Con mucho potencial Y que estoy convencido De que también os puede interesar Es una cantera grande, ¿eh? La verdad que Para ser así de pequeñito el mapa La cantera no está nada Pero que nada mal Y es que yo te diría Que incluso a lo mejor A lo mejor ahí me la ha jugado Bueno, ahora lo vemos Y ya vosotros Sacáis vuestras propias conclusiones Así que nada, tío Ya lo veis ahí En el mapa Aparece un cartelito de México Eso es para volar Hacia la zona Donde se encuentra El festival principal Festival Horizon Que encontramos en Guanajuato Y justamente al lado Del cartel de México Tenemos también El cartel Del festival Horizon Bueno, ya lo veis Por ahí todas las carpas Así que nada Lo dicho Vamos ahora Si os parece bien A investigar un poco La zona de la cantera Y la zona del pueblo Si me permitís Voy a abrir el mapa Y así sé por dónde tengo que ir Pues tío Si os parece guay Vamos a ir en orden Vamos a comenzar por la cantera Que es lo que más cerca nos pilla Después nos iremos al pueblo Y terminaremos en esta senda Porque creo que este es el lugar Que os estaba comentando A lo largo del vídeo ¿Vale? El valle este Que me ha parecido impresionante Así que nada Vamos a salir Y lo vamos a hacer Con un coche Algo más de gamberro Creo que este va un poquitín más rápido Vamos a ir algo más a fuego En esta segunda parte del vídeo Y es que Si lo he visto a un piloto por ahí Me ha dado envidia Y he dicho Yo también me lo voy a enganchar Claro que sí A nada tíos Ahí a 900 metros Es donde se encuentra la cantera De todas formas Estoy yendo por el camino Pues bueno Para que veáis un poco las carreteras ¿Vale? Para que os hagáis una idea Que por aquí va a haber diferentes etapas Pero si no os apetece Pues podemos hacer esto Y ya está Problema resuelto La cantera por lo que he visto Tiene dos caminos Principalmente ¿Vale? Uno de ellos es un camino asfaltado Que es donde nos encontramos ahora mismo Pero justo ahí abajo Encontramos también El camino de tierra Mira ¿Lo veis? Es una zona bestial Tío A lo mejor para hacer un rally cross O algo de esto Creo que puede estar espectacular Si sois creadores de mapa Ya os digo que este lugar Tiene muchísimo potencial Y como veis es muy grande De verdad que es tocho tío Para ser un mapa pequeñito Me parece que no está proporcionado ¿No? La cantera tío El tamaño que tiene Podríamos también si queréis Bajar a esta zona Por si queréis verla Un poco más de cerca ¿Vale? Que la estamos viendo Con prismáticos un poco Y ya veis que tenemos También una especie de nave En la zona más inferior Con un montón de tractores De estos tamaños dinosaurios Que no sé como narices se llaman Y también una especie de zona Que bueno Me recuerda mucho a un tobogán O algo así ¿Vale? Que es para mover las piedras Es una especie de cinta Y creo que por ahí también Puede tener mucho juego Los mapas creados por la comunidad Así que bueno Este es el lugar en cuestión Desde este punto de vista Yo creo que lo habéis visto Bastante bien Vamos a acercarnos ahora Al pueblo Que no sé su ubicación exacta Así que lo voy a revisar Rápidamente Aquí en el GPS Uf ¿Habéis visto la vuelta Que me hace hacer tío? Yo creo que me voy a pillar Un atajo ¿Eh? Voy a tomarme la libertad De ir un poco por donde me apetezca Así que bueno De momento Vamos a darle caña A nuestro Forfocus Mientras vamos por esta zona Más céntrica Para que veáis también Como luce el mapa Desde esta posición Muy bonito la verdad Muy muy guay Lo que os digo Poca variedad en el mapa Así de manera general Pero eso no quita Que el lugar sea espectacular Y digno de admirar ¿Por dónde me dice que vaya? Si el pueblo es este tío ¿Sabes? Yo siguiendo el GPS No, no, no me la lías El pueblo de una calle Bueno Podría decir de una calle Y una rotonda incluso ¿No? Y es que como veis Este es el pueblo principal Del mapa Recuerda muchísimo estéticamente A Guanajuato Son el mismo tipo de edificio Me parece que también tenemos Mira esta iglesia Tan característica de Guanajuato En alguna zona del mapa Seguramente Si habéis jugado a Forza Horizon 5 La habréis visto Y ya veis que esta es la rotonda Que os comentaba Que es lo que bordea La iglesia Tenemos diferentes callejuelas Algunas calles son Como más peatonales Otras quizás Si que cabe el coche Por ejemplo Esto de aquí también es una calle Aunque no aparece en el minimapa Pero ya veis que esto Tampoco da para juego En el sentido de que Aquí yo creo que Nadie va a hacer ningún trazado Donde competir ni nada Por cierto Aprovechando que he seleccionado este coche Podéis ver como suena El anti-lag Y el launch control Por si acaso tenéis curiosidad Pero bueno Esto seguramente Ya lo habréis visto En el vídeo Que os traje ayer Así que nada Para terminar Nos vamos a acercar A la senda esta guay Que es donde yo creo Que se encuentra El valle este Que yo os decía Hace unos instantes Que me pareció espectacular Y de hecho De primera Si que tiene buena pinta Porque ya veis que Es el mismo tipo de montaña ¿Verdad? Creo que si Creo que si Este lugar es Este lugar es bestial Mirad esto tío Con las montañas altas Tanto a la izquierda Como a la derecha Creo que Y pone bastante este sitio Y más adelante Es donde se encuentra La señal de peligro La estáis viendo en el minimapa De hecho He sabido que era este lugar Precisamente por la señal de peligro Y es que Poneos en situación Yo estaba tío Saltando Desde la rampa Que se encuentra justo aquí arriba Como os podéis imaginar Y de repente Me veo tío En la parte de abajo El valle Dije wow tío Menos mal Que no me he caído De nuevo en esta zona Tenemos esta especie De graffiti Vale Unas pinturas rupestres Entiendo que no son de la época Entiendo que esto lo han hecho Hace relativamente poco tiempo También tenemos esa especie De serpiente Que hemos visto antes En otra pared Y ya veis que el sitio También mola mucho tío Está muy muy guapo Y por supuesto Son zonas que lucen espectacular De día Pero de noche también Y muchos de estos lugares Además de noche Tienen como distintos farolillos Vale Para ambientar un poquito mejor La zona Y creo que le dan incluso Un encanto especial Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un buen Me mola Y sin nada más que decir Nos vemos en próximos gameplays De Forza Horizon 5 Y de más videojuegos Muchísimas gracias a todos Cuídense Nos vemos Y adiós ¡Suscríbete al canal!